Algo sucedió el día en que me rendía él Algo cambió él de ser Con su amor me enseñó a amar a los demás Y siempre me animó él será Me cambió, me cambió, me cambió Alegría, gozo y paz hay en mi ser Si en mi ser me cambió, me cambió, me cambió Y puede hacer lo mismo para ti ¡Gracias! Ahora vivo solamente para mi Jesús Y para servir a los demás Quito la verdad de mis ojos y veo luz Y siempre me amigo él será Me cambió, me cambió, me cambió Alegría, gozo y paz hay en mi ser Si en mi ser me cambió, me cambió, me cambió Y puede hacer lo mismo para ti Me cambió, me cambió, me cambió Alegría, gozo y paz hay en mi ser Si en mi ser me cambió, me cambió, me cambió Y puede hacer lo mismo para ti Este es el momento De entrar en la presencia del Señor Y decirle cuánto le amas Y decirle cuánto le agradeces todas sus misericordias Exáltale Glorifícale Alábale Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Sí, oh Cristo Dulce Maravilloso es tu nombre Entra en la presencia del Señor Con gratitud Me adoraré Me adoraré Me adoraré De corazón Entra en la presencia del Señor Con gratitud Con gratitud Y al santo Con tu voz Con tu pelo En la presencia del Señor En la presencia del Señor Con gratitud Con gratitud Y al santo Con gratitud Con gratitud Con gratitud Con gratitud Con gratitud Al Señor Al Señor Cristo En la presencia del Señor Música 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 Con tu amor, sí, lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pídele que en esta hora, te llene de su espíritu, con todo el corazón, con todo el alma, deja que el Espíritu Santo embargue tu corazón, te llene, y puedas predicar con poder su Santo Evangelio. ¡Si llene de su espíritu, con todo el alma, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, y lléname, llena mi alma. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios. Señor, tú nos has sido resucio de generación en generación, antes que nacieras en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y en los momentos más difíciles hemos obtenido tu bendición, es por esto que en este momento te pedimos fortaleza, para cumplir aquella promesa que tú nos diste, México será para Cristo. Señor, dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México, no permitas que esté lejos de ti, que tu amor necesita México, haz de ver que el camino eres tú. Jesús, guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México, bendice a su suelo, su sol y sus mares. Sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente, a cada instante, a su presidente, y a su gobernante. Bendice a su gente. Bendice a su presidente, a su presidente, y a sus gobernantes. Bendice a su gente. Bendice a su presidente, a su gobernante. Bendice a su presidente, a su gobernante. Cada vez que despierte México, de tu mano bendita y cada ser, santifica Señor a México, bendice a tu suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes, bendice a su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Música Música ¿Has pensado alguna vez en este mundo? Música 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 En ella bendiciones obtendré, nada en la vida faltará. Pues Cristo de la mano me guiará, no temas ahora que Cristo tu alma salvará. La, 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 ahora es tiempo que tú te entregues al Señor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. ¡Cuál alma perdida entre las pobrezas! Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Si por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. ¡Gracias por ver el video! 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 Música Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, él es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Quiero decir que Jesús me salvó y en la cruz mis pecados llevó Quiero decir que pronto volverá y con él siempre demorar Él me ama a mí, él te ama a ti Él es Dios, él es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Cuando Jehová hiciera volver La felicidad Cuando Jehová hiciera volver La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, las naciones entonces dirán. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Cuando Jehová hiciere volver, la cautividad de Dios, cuando Jehová hiciere volver, la cautividad de Dios. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, las naciones entonces dirán. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Cuando Jehová hiciere volver, la cautividad de Dios. Cuando Jehová hiciere volver, la cautividad de Dios. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, las naciones entonces dirán. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Yo sé que Tú eres grande, yo sé que Tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Gloria a Ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria. Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Dios está aquí. Señor, Señor Jesús. 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 y me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes llevar muy dentro de tu corazón, le puedes sentir, en esa prueba que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes sentir, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Este es el momento de entrar en la presencia del Señor y decirle cuánto le amas, y decirle cuánto le agradeces todas sus misericordias. exáltale, glorifícale, alábale, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¡Sí, oh Cristo, dulce, maravilloso es tu nombre! Entra en la presencia del Señor con gratitud, me adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, me adoraré de corazón, me adoraré de corazón, me adoraré de corazón, me adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, me adoraré de corazón, me adoraré de corazón. La presencia del Señor con gratitud, me adoraré de corazón, me adoraré de corazón, me adoraré de corazón, me adoraré de corazón, me adoraré de corazón. Al Señor Cristo Nombre sin igual Gloria y honra Y alabanza Al Señor Cristo Nombre sin igual Amén 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 Ahora que estoy en tu presencia Quiero decirte cuánto te amo Ahora que estoy en tu presencia Mi corazón rebosa de gozo y alegría Te amo, te amo No quiero ser más yo, ser todo tu Señor Te amo, te amo Solo te encontré, perfecto amor Te amo, te amo Es la rosa de Saró para mí Le amo, le amo Y algún día Su rostro veré Solo tú eres santo Solo tú eres digno Tú eres hermoso Y maravilloso Derrama tu espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Solo tú eres hermoso Solo tú eres digno Tú eres hermoso Y maravilloso Y maravilloso Y maravilloso Y maravilloso Derrama tu espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Ahora mismo este lugar Cuán grande es tu amor Señor 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 Es sin comparación Señor Jesús Tu celestial mansión La dejaste por mí Por venirme a salvar Por venirme a salvar Por venirme a salvar Mi Jesús En la vida Es sin comparación Señor Es sin comparación Señor Señor Jesús, tu celestial mansión, la dejaste por mí, por venirme a salvar, por venirme a salvar, mi Jesús. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré talmos, esta es mi gloria, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Señor Jesús, tu celestial mansión, la dejaste por mí, aleluya, te adoramos, bendito Señor, que lo amamos Jesús, en tu trono de luz, has llevado por Dios, salude la luz, aleluya, te adoramos, con grande su amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la finalidad de Jehová es para siempre, aleluya. ¡Gracias! 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 a donde Él va, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con Cristo, a donde Él va, si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré, a donde Él va, les seguiré, si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré, a donde Él va, les seguiré. ¡Gracias! ¡Gracias! A donde Él va, tomado de la mano yo voy, 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 tomado Jesús me dice, amigo, deja tú y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, tu corazón es sincero, y en tu alabanza, y de adoración. Porque tú eres rey de reyes, y señor de señores, tú eres digno, que todos te adoren. Venid, adoremos y postrémonos, arrodiquémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Bendice alma mía aprobada, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía aprobada, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía. ¿Vine a alaban a Dios? Vine a alabar a Dios Vine a alabar su santo nombre Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su santo nombre Vine a alabar a Dios Un día muy especial Amiguita me llegó Tocó mi corazón Vino nuevo me enseñó Prometido nunca de tal Por eso canto yo Gloria al Señor Jesús Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su santo nombre Vine a alabar a Dios Un día muy especial Amiguita me llegó Vino en mi corazón Me mostró un camino mejor Prometió nunca alejarme Por eso canto yo Gloria al Señor Jesús Amiguita me llegó Ven a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su santo nombre Vine a alabar a Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues me has dado la vida Oh Señor, yo te adoro Pues me has dado la dicha de vivir ¡Suscríbete al canal! Lágrimas por mi mejilla Al verte, verte partir Caminas hacia el Calvario Sufriendo, sufriendo por mí Oh Señor, yo te alabo Pues me has dado la vida Oh Señor, yo te adoro Pues me has dado la dicha de vivir Oh Señor, yo te alabo Pues me has dado la dicha de vivir ¡Suscríbete al canal! Amor tan grande Amor tan grande Amor tan grande Profundo y sublime Es el amor de mi creador No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo Que pueda igualarse Que pueda igualarse No hay nada en el mundo 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 Solo eres tú Solo eres tú Solo eres tú El Dios de amor No hay otro Dios Fuera de ti No hay otro Dios Como tú No lo hay Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Mi pensamiento Eres tú Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú Eres tú Porque tú Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el amor, porque tú me has dado la dicha, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el amor, porque tú me has dado la dicha, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor. Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor. Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el amor Porque tú me has dado la dicha Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el amor Porque tú me has dado la dicha Me has dado amor He de confiar en Jesús En mi vida aquí Que me confiaré en Jesús Pues perdió un cantar Aunque la nube salí Me sobrecerá Sigo confiando en Jesús Pues me sostendrá Gran amigo es Él Oh, qué amigo tan fiel Oh, qué amigo tan fiel Oh, qué amigo tan fiel Hasta el final Hasta el final Hasta el final Confiaré 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 Aunque la nube salí Me sobrecerá Sigo confiaré Sigo confiaré En Jesús Él me sostendrá Me sobrecerá Algo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Grandes son tus sombras, oh Jehová, y muy profundo tus pensamientos. Vamos a por la mañana, tu misericordia, y tu verdad, para lo que ven. El sartén, el amor de el cono suave, con el alma, cuando tú más algrado, Dios mío. El sartén, el amor de el cono suave, con el alma, cuando tú más algrado, Dios mío. Cuando tú más algrado, Dios mío. Música Cristo es la respuesta para el mundo, no a los tronos, Cristo es el Señor. Cristo es la respuesta para el pecador, no a los tronos, Cristo es el Señor. Música Cristo es la respuesta para el mundo, no a los tronos, Cristo es el Señor. Música 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 Bajo el yugo de Satanás, padre de toda mentira Como está escrito, no hay justo ni a un uno No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Por tal razón vino Jesús a dar su vida Y derramar su sangre en rescate de la humanidad Porque dice la escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado Dios no quiere la muerte del pecador, sino que este proceda al arrepentimiento ¿Cómo puede entonces el hombre alcanzar su libertad? Conociendo la verdad, y Jesús dijo Yo soy el camino, y la verdad, y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí Ahora lo que tú debes hacer, es abrirle las puertas de tu corazón a Jesús Y dejar que Él entre y more allí Que Él tome el control de tu vida Acéptale, sigue su camino y serás libre Cristo, el nombre más alto Nacido, en tierra estaré Cristo, el nombre más alto Nacido, 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 en Jerusalén Nacido, 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 nac ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso tanto sin cesar Porque llenó mi corazón De paz y amor, de bienestar Que formará prevención Cuando tú te sientas triste y solitario Cuando sientas que la vida es difícil Cuando sientas que el mundo te da la espalda Es porque tú necesitas la ayuda de Dios Cuando veas que la gente a tu alrededor Paga por todo el mundo sin amor Cuando sientas que tu vida ya no marcha bien Es porque tú necesitas un cambio en tu ser Ese cambio solo no se puede hacer Porque solo se hace recurriendo a él Dios te llama, tu vida quiere rehacer Si lo aceptas Vas a ver qué hermoso es Ese cambio solo no se puede hacer Porque solo se hace recurriendo a él Dios te llama, tu vida quiere rehacer Si lo aceptas Vas a ver qué hermoso es Cuando se hace recurriendo a él Cuando tu conciencia diga Cuando tu conciencia diga que algo anda mal Cuando sientas el vacío de la soledad Cuando sientas que tu vida ya no marcha bien Es porque tú necesitas un cambio en tu ser Ese cambio solo no se puede hacer Porque solo se hace recurriendo a él Dios te llama, tu vida quiere rehacer Si lo aceptas Vas a ver qué hermoso es Cuando Jehová y quiere volver La cautividad de Dios Cuando Jehová y quiere volver La cautividad de Dios Seremos como los que sueñan Nuestra boca se llenará de risa Nuestros labios de alabanza Las naciones entonces dirán Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Que esta hermosa y alegre Cuando Jehová y quiere volver La cautividad de Dios Cuando Jehová y quiere volver La cautividad de Dios Serenos como los que suenan, nuestra boca se llenará de risa Nuestros labios de alabanza, las naciones de entonces dirán Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres Cuando Jehová quiere volver, la cautividad es yo Serenos como los que suenan, nuestra boca se llenará de risa Nuestros labios de alabanza, las naciones de entonces dirán Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres Porque de tal manera me amó Dios, que Él perdonó mis pecados en la cruz Junto con Cristo los crucificó, y ya estoy salvo, salvo por su amor Si, 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 Él me perdonó, si, 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 y ya salvo soy por Él Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un hijerito Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él Porque de tal manera me amó Dios, que perdonó mis pecados en la cruz Junto con Cristo los crucificó, y ya estoy salvo, salvo por su amor Si, 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 Él me perdonó, si, 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 y ya salvo soy por Él Están tu alma cansada de tanto sufrir Tus ojos han llorado por el dolor Te sientes solo y triste en esta vida aquí Yo tengo un amigo que te puede ayudar Se llama Jesús Es el Hijo de Dios Se llama Jesús Él te quiere ayudar Se llama Jesús Y en tus culpas quiere llevar Se llama Jesús Es el Hijo de Dios Se llama Jesús Él te quiere ayudar Se llama Jesús Y en tus culpas quiere llevar Tú, mi querido amigo, no quieres tú aceptar al hombre que su vida dio por ti Él solo quiere darte de su paz y santo amor, Él no te tardes, que esperándote está Se llama Jesús, que te quiere ayudar, se llama Jesús, que en tus culpas quiere llevar Se llama Jesús, que te quiere ayudar, se llama Jesús, que en tus culpas quiere llevar Se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, que te quiere ayudar, se llama Jesús, que en tus culpas quiere llevar Se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, se llama Jesús, que te quiere ayudar, se llama Jesús, que en tus culpas quiere llevar Se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, que en tus culpas quiere llevar Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad A cada paso que yo doy encuentro la felicidad Sí, amén, me ponga alegre, sí, amén, me ponga alegre, sí Yo viviré feliz por él, por la eternidad Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad A cada paso que yo doy encuentro la felicidad Sí, amén, me ponga alegre, 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 sí